El ilusionista Matías Reis, deja atrás el conejo, sombrero de copa y la capa para refrescar el mundo de la magia con séptimo sentido. El primer programa de telerealidad en México, donde se adentra en la ciudad para entregar lo espectacular de la magia a cualquier persona, y darle la posibilidad de sorprenderse en su día a día. Señoras comprando en el mercado, niños jugando en el parque, en el transporte público o incluso reconocidas celebridades, son el público y el escenario en el que Matías tiene como reto asombrar con sencillos, pero muy ingeniosos trucos de magia demostrando que la creatividad, y el ingenio de un amago va más allá de sacar un conejo de un sombrero. Entérate, Carlos Rivera deja la voz para ser jurado en Viña del Mar La magia siempre fue muy elitista, de un estilo de gente muy particular o simplemente de un nivel socioeconómico alto, en donde para ir a ver al mago te tenías que vestir con traje. Y hoy lo bueno que tiene esta nueva generación es, por llevar la magia a las situaciones cotidianas el programa del argentino con más de 15 años de trayectoria, forma parte de la nueva barra de entretenimiento del canal 7.12 Televisión Abierta, en donde se busca cautivar a una nueva audiencia con contenidos totalmente originales con temas de actualidad y secciones para toda la familia. Hemos llegado a la gente de una manera completamente cotidiana. Es llevar a la gente de la calle la magia y romper con esta barrera que existe. Estoy feliz y muy agradecido con los mexicanos por dejarse sorprender, explico, Matías Reis ha sido reconocido con ochos premios de magia entre ellos el de mago del año, además de formar parte del espectáculo Coosa, del Cirque du Soleil que fue presentado en Canadá en 2007. ¡Suscríbete al canal!